Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Autoridades del departamento de Arauca capturaron a cuatro disidentes de la FARC. Los allanamientos se realizaron en el barrio por venir de la capital araucana. Desbordamiento de algunos ríos en el piedemonte araucano arrozaron con cultivos de cacao. Solicitan realizar estudios de protección de estos ríos y caños. Canoeros protestaron en el río Arauca porque autoridades solo le autorizaron dos pasos. Solo se permite el paso fluvial de los estudiantes venezolanos. La CUT realizó taller de plan nacional de desarrollo. Buscan excluir algunos puntos. Los trabajadores se irán a paro nacional. Jóvenes en el municipio de Arauca marcharán este fin de semana en contra de la violación de géneros. Buscan que se les respeten sus derechos. La Coordinación de Gestión del Riesgo del departamento de Arauca busca recursos a nivel nacional para continuar la protección del río Arauca. Por el momento se invertirán mil millones de pesos. Avanza en un 75% el saneamiento fiscal del Hospital San Vicente de Arauca. El gobernador explicó por qué no se hizo el endeudamiento. Y las autoridades del departamento de Arauca capturaron a cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en Arauca capital. A estas personas se les incautó armas y sustancias alucinógenas. Ejército y Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cuatro presuntos colaboradores de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Las cuatro personas se les halló armas y sustancias psicoactivas. Continúan los golpes contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento de Arauca. Tras las operaciones militares efectuadas por las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional. Tras hacer efectiva una orden de allanamiento en el barrio Porvenir del municipio de Arauca, alias Mono, y tres personas más dentro de los que se encuentra una mujer, fueron capturados por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por el delito de fabricación, tráfico o porte de sustancias de estupefaciente. Además, en el lugar fueron hallados un revólver calibre .38, una pistola adaptada con 9mm con diferentes cartuchos, un arma blanca, una gramera, 141 gramos de base de coca, 163 gramos de marihuana y aproximadamente unos 500.000 pesos en efectivo. Los capturados, que al parecer hacen parte de la red de apoyo a la estructura de las desidencias de la FARC, fueron puestos, junto con el material incautado, a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización, mientras que en las unidades militares de la 18ª Brigada continúan realizando un amplio despliegue en esta zona del país para desarticular y frenar los diferentes fenómenos de criminalidad. Y en el municipio de Fortúl se desbordaron varios ríos causando el daño de los cultivos pancoger. Un comunidad hace un llamado al gobierno departamental para que realicen la protección de ríos y caños del pie de monte araucano. Con las fuertes lluvias que se están presentando en el pie de monte araucano, se están presentando los desbordamientos de varios ríos y caños en el municipio de Fortúl, causando gran daño a los cultivos de pancoger. En estos momentos esos fenómenos que están ocurriendo, primero por el verano, muchos cultivos se secaron por la falta de agua, por no haber riego, y ahora todo al revés. No ha empezado a llover, pero ya en la cordillera hay fuertes aguaceros, así como vemos que el río Arauca, que el río Tigre, el río Granal, empezaron a desbordarse. En estos momentos la isla del Cusay en Fortúl está totalmente inundada, hay videos de cultivos de cacao a esta hora donde está totalmente inundado. Quiere decir que estamos en un momento crítico porque no ha empezado esta lluvia y ya hay daños. Entonces, decirle al gobierno departamental en lo que tiene que ver con todo lo de prevención de riesgos, de cómo nosotros empezamos a mirar para evitar todas estas cosas que nos están aconteciendo. Vuelvo y digo, salimos de un verano, estamos haciendo un verano que causó daño al sector cacao tero y entramos con el invierno y está pasando lo mismo. Según el diputado del departamento de Arauca, en este sector del municipio de Fortúl habitan gran cantidad de familias. Allí hay una problemática grande porque allí hay gran cantidad de gente, allí hay una escuela, hay unos niños y en estos momentos el paso hacia la isla no se debe hacer. Usted vio el video que nos envían donde en pleno cultivo de cacao está totalmente inundado. Para el diputado, el gobierno departamental ha apoyado al gremio de los cacauteros, pero falta realizar más estudios a los ríos de este sector del departamento de Arauca. En lo que tiene que ver con la parte de productividad, el gremio cacautero es uno de los líderes a nivel departamental y sí se ha hecho trabajos en lo que tiene que ver con las nuevas siembras, en lo que tiene que ver la federación de cacauteros ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el manejo integral de cacao, pero desafortunadamente sí ha faltado más ayuda en lo que tiene que ver con la parte de contención de los ríos, porque ese problema no es de ahora, es de siempre, cada vez que empieza la lluvia se empieza este problema. Y decirle a la comunidad de Fortul que desde la asamblea nosotros, Ortica, en este mes, en estos dos meses que estamos trabajando, se van a hacer controles en torno a toda esta problemática y mirar a ver en este último año qué recursos pueden dejar para este sector y no solamente para la parte cacautera sino para la parte productiva que es en sí la que está dando el desarrollo en Arauca. Los próximos gobernantes de Arauca deben de estar muy atentos con estos ríos y sobre todo Corporinoquia realizar los respectivos estudios de las cuencas. Muchas entidades que tienen que estar prestas a esto, la misma corporación, Corporinoquia, usted sabe que hay unos recursos de todo contrato que se hace, hay unos recursos para la corporación en el manejo y estudios de las cuencas y las microcuencas. En estos momentos solamente existe un estudio en la cuenca del río Banadía y en las cuencas del río Bojabá, pero en la parte de Caranal, en lo que tiene que ver con el Caranal, con el Tigre, pues no hay estudios. Y campañas también a través de la misma Secretaría de Agricultura en todo lo que tiene que ver con la protección de las riberas, de los ríos, porque desafortunadamente los campesinos, por aumentar su área de trabajo, han estado derribando las montañas que estaban en la orilla de los ríos y por eso también el desbordamiento. Pero yo creo que ya el problema existe, es mirar cómo entre todos nosotros tratamos de buscar la solución. A través de su medio, porque es un medio que siempre está transmitiendo, eso también la gente le da a usted ese valor en lo que tiene que ver con Fortul, porque a través de su periodismo se dan a conocer las diferentes problemáticas y también se busca cómo ayudar a solucionar esos problemas. Los campesinos tratan de salvar sus cultivos de las fuertes corrientes del agua que se presentan desde la cordillera hacia el municipio y veredas de Fortul. Y canoeros del paso de las canoas en el municipio de Arauca protestaron por la limitación en los pasos fronterizos autorizados. La comunidad fue la más afectada por la protesta. Los canoeros del municipio de Arauca protestaron durante la mañana en el río Arauca, frontera con Venezuela, porque solo las autoridades le autorizaron dos pasos fluviales. Tienen una especie como de huelga porque ellos quieren cobrar un sobrecupo y entonces aquí hubo una reunión de la ciudadanía, de las comunidades aquí, donde dicen que tienen que cobrar mil pesos y ellos cobran tres mil y cinco mil y hasta ocho mil están cobrando la gente. Por eso cobran por los bultos y cada cosa que lleve la gente de comerse. Las únicas personas que están autorizadas para cruzar el río Arauca a través de las embarcaciones son los estudiantes que viven en Venezuela y estudian en Arauca, Colombia. Lo que tengo entendido es que hay protestas porque no los están dejando pasar por los puertos que ellos tienen y no sé, pues la verdad es que no estoy muy bien enterada. Solo sabemos que los estudiantes nos le están permitiendo el paso por hoy, mañana no sabemos. Las personas que diariamente cruzan la frontera por este afluente solicitaron a los canoeros solucionar de una vez por todas la problemática que se está presentando para ellos poder cruzar la frontera. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Muchachos, un aplauso, 60 firmas. Un día le dije a él, láncese para la alcaldía y ya que me respondió, me dijo, no, flaca, yo no tengo necesidad de eso. Gracias yo, doctor. Cuando yo me lance para la alcaldía, usted me dice estas palabras que yo me estoy diciendo. Arauca, queremos una arauca real. Arauca que realmente queremos, no la que está. Queremos una arauca donde la gente tenga tiempo libre, pero después de trabajar. Donde las personas que aprendan un oficio o una profesión no estén aquí de Arauca porque no hay oportunidades. Los políticos dicen que no vamos a alcanzar las firmas, que no las vamos a lograr, que tenemos que llegar a buscarlas. Yo lo que digo es que Arauca merece y necesita un cambio. Y lo vamos a lograr. Ellos tuvieron la oportunidad y no han hecho las cosas bien. Por favor, apóyanos con tu firma. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. ¡Gracias por ver! Su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente El Concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y la Central Unitaria de Trabajadores CUT Realiza talleres sobre el Plan de Desarrollo Nacional Dicen que se le solicitará al Gobierno Nacional Excluir algunos puntos que perjudican a la clase obrera En la capital de Arauca se lleva a cabo un taller Sobre el Plan Nacional de Desarrollo Donde la Central Unitaria de Trabajadores CUT Le solicitará al Gobierno Nacional Excluir algunos puntos de este plan Con la plataforma laboral Un grupo de organizaciones que se han dedicado a coayudar y a defender los intereses de los trabajadores Hemos venido haciendo un análisis juicioso y crítico de los contenidos y alcances del Plan Nacional de Desarrollo Y hemos decidido organizar una serie de talleres, de conversatorios en todo el país Recorriendo más de 17 departamentos Para contarle a los trabajadores y a los ciudadanos colombianos Los impactos en materia laboral y en materia pensional Según el representante de la CUT El Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional estará diseñado para pagar favores políticos del Presidente de la República Lo primero que tenemos que decir es que este Plan Nacional de Desarrollo Es un plan que va a beneficiar exclusivamente a un sector de la sociedad Que es el sector empresarial y el sector financiero Entonces pareciera que el plan está diseñado para pagar favores políticos del Gobierno de Iván Duque Y esto lo decimos en términos de las cifras que muestra el plan y quienes se verían beneficiados Al final del cuatrenio el sector que más beneficios va a recibir es el sector financiero El Plan de Desarrollo Nacional profundiza todo el modelo extractivista que se adelanta en todo el territorio colombiano El plan profundiza todo el modelo extractivista que se adelanta en el país Esto está señalado en las cifras del plan El crecimiento en términos de puntos de la economía colombiana Que se espera en los cuatro años es de 80 puntos De los cuales 40 puntos están centrados en lo que aporte el sector minero energético del país Esto tiene un impacto tremendo No solo en términos de la inversión El sector minero recibiría vía Plan Nacional de Desarrollo 11.9% de la inversión del país Mientras que sectores como el rural por ejemplo recibirían solo un 1.9% de la inversión del país Pero de por medio está toda la discusión que la sociedad colombiana viene planteando Sobre la profundización y los impactos que genera el modelo extractivo en Colombia El plan tiene un capítulo especial para todo el tema de fracking Legalizan toda la explotación petrolera vía fracking en Colombia Con todos los impactos al agua, a la naturaleza que esto está generando Según la CUT, el plan laboral es una reforma laboral disfrazada por el gobierno nacional El plan lo hemos dicho desde la CUT Nuestra lectura es que el plan es una reforma laboral disfrazada El plan contempla cosas como las siguientes Disminución vía Plan Nacional de Desarrollo del Salario Mínimo Legal El plan autoriza a los empresarios bien sea por zonas, regiones o departamentos O sectores de la economía a pagar y tener trabajadores por debajo del salario mínimo El plan autoriza tener trabajadores con seguridad social por debajo de los estándares mínimos internacionales Y para ello crean una figura que se denomina los BEX Que es una especie de microseguros en los cuales o el patrón o el trabajador asume el costo del pago de un 14% de estos BEX Que es una especie de ahorro programado que el trabajador hace Y al final de su vía laboral se lo entregan Y sigue teniendo un CISBEN Es decir, el trabajador no tiene seguridad social Trabajaría sin seguridad social Y estaría sin riesgos laborales y sin ningún tipo de beneficio El taller se cumplió en el auditorio de la Unión Sindical Obrera Uso del municipio de Arauca Y siguiendo con más información Les comentamos que un grupo de jóvenes y adolescentes Realizarán una marcha el fin de semana en contra de la violencia de géneros En el departamento de Arauca La cita es en el Parque de las Juventudes el próximo 16 de marzo del presente año Un grupo de jóvenes realizarán una marcha este fin de semana Con el fin de protestar en contra de la violación de géneros en el municipio capital El fin que tenemos es darnos a visibilizar De que ya no vamos a seguir soportando esta clase de abusos De que no podamos salir como queremos a la calle De que no podemos usar la ropa que queramos Porque supuestamente esto da cierta autoridad Sobre cierta autoridad que no hemos dado en nuestros cuerpos Entonces el motivo de esta marcha es salir a protestar En contra de la violencia de género Para que de aquí a mañana sea más provechoso De que podamos salir sin miedo De que no tengamos que ser valientes cuando volvemos a casa Sino libres Según el grupo de jóvenes Esta idea nace debido a que una adolescente en el municipio de Arauca Casi es abusada sexualmente La idea nace en sí cuando una amiga, una compañera que todos conocemos Sufrió un caso en el que casi es violentada sexualmente Entonces nos damos cuenta de que ya esto es como la gota Que derrama el vaso De que no vamos a seguir tolerando que estas cosas sigan pasando Y entonces vamos a salir a marchar por eso No solamente por ellas sino por todas Por las que están calladas Para que sepan que hay una voz que grita por ellas Los jóvenes organizadores tienen todo listo para la marcha del próximo sábado Y que Arauca es Colombia Todo está muy bien organizado O sea, la idea sobre todo es que Se den cuenta las demás personas De que no hay que ser ciegos a la situación De que hay que aceptar la realidad Y que en Arauca ya se está viviendo Y no solo en Arauca sino en Colombia O sea, es algo, una realidad Y de que Colombia no es solo Bogotá Colombia no es solo Medellín Colombia también es Arauca Entonces por eso necesitamos el apoyo de toda la comunidad Y por eso esperamos el acompañamiento de todos ustedes Los organizadores de esta marcha van colegio por colegio Llevando este importante mensaje Como la niña es estudiante Hoy acurrimos a los colegios públicos A los colegios privados Utilizamos las redes sociales como una herramienta Súper importante y súper fácil de acceder Donde pudimos difundir la información muy fácil El sitio de concentración es el Parque de la Juventud El próximo 16 de marzo El punto de encuentro es en el Parque de la Juventud A las 3 de la tarde El sábado 16 de marzo Le hacemos invitación a toda la comunidad arocana Para que nos apoyen, nos acompañen Y pues también se les agradece que lleven algún distintivo de color morado Y algunos carteles con mensajes Los jóvenes deben de llegar a esta cita con pasacalles o pancartas Para dar a conocer los diferentes mensajes Y que les respeten sus derechos Sí, ya hemos dado muchos comunicados por varias emisoras Y hemos pasado por ciertos colegios Y pues ya tenemos el apoyo de varias personas No olviden, jóvenes araucano La cita es el próximo 16 de marzo En el Parque de la Juventud del municipio capital Y la coordinación de gestión del riesgo y desastre El departamento de Arauca realiza los proyectos para gestionar recursos Para la protección del río Arauca A nivel nacional se asignarán recursos Para el tramo del Peralonso en Arauquita La coordinación de gestión del riesgo del departamento de Arauca Confirmó que se viene adelantando los trabajos de mitigación Del río Arauca en algunas veredas de la capital araucana Para reducir y mitigar el riesgo por inundación Es importante manifestar que se han terminado las obras Sobre el sector de la vereda Barrancones Y la vereda El Torno El sector Cocoajara y Los Mota Que fue la que generó la gran afectación el año anterior Sobre el centro poblado del municipio de Arauca Allí pues las obras con la gestión que se hizo Con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Y el municipio de Arauca Se lograron culminar De la misma manera se vienen adelantando unas obras Sobre la isla Bayonero Para evitar de que las aguas desbordadas del caño Gaviotas Afecten las comunidades de estas veredas Y con la operación del Banco de Maquinaria Vamos a hacer algunas atenciones sobre las veredas de Barrancamarilla Y también se viene liderando un proyecto de estaponamiento del río Seco Que es la zona limítrofe entre los países de Colombia y Venezuela Sobre la vereda Boca de Arauca y vereda El Vapor La administración departamental realiza los proyectos Para la asignación de más recursos Para la mitigación para la temporada invernal Estamos desarrollando las gestiones para asignación de recursos En todo caso dentro de la formulación del proyecto Vamos a incluir unos planchones que van a permitir Desarrollar estas actividades en época de lluvias Con la garantía de que se logre dar continuidad a este proyecto Según el funcionario de la gestión del riesgo del departamento Los recursos son aproximadamente de mil millones de pesos Los recursos son de aproximadamente mil millones de pesos Que van a ser destinados para estaponar aproximadamente 800 metros De carama que se encuentra totalmente colmatada Sobre el centro de la sección hidráulica de este río Y de la misma manera en Boca de Arauca Sobre la boca a la entrada Que ha impedido el adecuado paso de estas aguas de escorrentía Es importante manifestar que estos estaponamientos Son los que represan las aguas de las veredas clarineteros Monserrate y el mismo casco urbano Y pueden conllevar a que sobre el casco urbano Se pueda presentar alguna afectación mayor El gobierno nacional asignará unos dineros para la vereda de Peralonso En el municipio de Araujita Donde el río se llevó gran parte de la carretera El gobierno nacional viene apoyando el tema de la vereda Peralonso Viene haciendo las gestiones a través del Ministerio de Hacienda Para asignar más de 10 mil millones de pesos Para lograr encauzar nuevamente el río Arauca en este sector Y lograr permitir la movilidad también A través de un mejoramiento de vía Que tiene proyectado el departamento de Arauca Desde el comienzo del año La coordinación de gestión del riesgo y desastre Del departamento de Arauca Adelanta la gestión de los recursos para estas obras Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal Vamos a una breve pausa comercial Y en minutos más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero Con la sección Denuncia Ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar cualquier tipo de denuncia En su barrio o municipio del departamento de Arauca Y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana Arroba gmail.com O al whatsapp 322-303-6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero del departamento de Arauca ¡Suscríbete al canal! Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en La Lupa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes que tus hijos encontrarán En las escuelas de formación deportiva de Confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación de tus hijos A la práctica del deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva Son un programa de Confiar Porque en Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Super Subsidio Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Y en un 75% Se encuentra el saneamiento fiscal Del Hospital San Vicente de Arauca Gobernador explicó Por qué no se realizó El endeudamiento Aprobado por la Asamblea Departamental El gobernador del Departamento de Arauca Confirmó que al mes de octubre El año anterior Se cumple con el 75% Del saneamiento fiscal Del Hospital San Vicente de Arauca A solo octubre Ya llevamos el 75% De cumplimiento Nosotros por eso Podemos en este momento Tener la tranquilidad Que el saneamiento fiscal Va y sigue por buena parte ¿Qué hemos buscado? Que necesitamos Es garantizar Tres elementos Uno son los pasivos Ustedes recuerdan Que el Hospital San Vicente Cuando lo recibimos Tenía una cartera De 57 mil millones de pesos Eso es una cosa absurda Después bajó a 27 mil Y en este momento Los pasivos no llegan A 10 mil millones de pesos Es decir Estamos A un punto Que si logramos Entregar los pasivos Prácticamente Los hospitales Pudieran tener Una vida propia El gobernador de Arauca Explicó por qué no se hizo El endeudamiento Para el sector salud En el departamento de Arauca Trabajamos lo del empréstito Pero evidentemente En el momento Que estábamos haciendo El empréstito Día martes Dos días antes De la aprobación Vino el fenómeno De 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 La ley De La ley de De No Eso se llama Financiamiento La ley de En la cual Se prohíbe A los En el último año De dejar endeudados Siempre y cuando No se puedan ejecutar En ese mismo año Porque compromete Recursos de otros años Lo segundo Es que La ley de saneamiento Fiscal y financiero Preveía Que primero Tenía que utilizar Recursos del FONPED Y el día En que se aprueba Ese proceso Logro O más El Ministerio de Hacienda Me aprueba Un saneamiento Que habíamos planteado Por unos giros Que se hicieron Ustedes saben Que lo he comentado Del gobierno anterior De 156 mil millones Y logré sanear Los 144 mil millones De pesos Para No solamente Poder nombrar Profesores Sino también Para poder liberar Recursos Y con eso Creemos que Tenemos suficiente Para poder pagar Los pasivos Que en este momento Le corresponde Al hospital Para el pago De estos pasivos Se tiene que hacer Un cálculo actuarial Que sería El cruce de información ¿Cuándo se pueden pagar? Tienen que hacer Un cálculo actuarial El cálculo actuarial Significa Coger todos los profesores Del departamento Cruzarlos Los mismos Los trabajadores de salud Mirar quienes Se fueron para un lado Se fueron para otro lado Eso normalmente Se hace en mayo Quiere decir que Más o menos en junio Podríamos estar Accediendo a esos recursos Del FOMPE Y la otra fuente Que es importante Que se hay que tener en cuenta Y es que Finalmente El departamento Tiene Unos recursos Que salieron Al lograr Tener Una plata Que no estaba prevista Que la habíamos dejado Para seguir Pagándole a los profesores En las pensiones Logramos liberar 7 mil millones de pesos Y esos 7 mil millones de pesos Lo vamos a utilizar Precisamente En la unidad De cuidado intensivo El primer mandatario El primer mandatario manifestó Que ya tienen Los 4 mil millones de pesos Que fueron asignados Para la S. Moreno y Clavijo Ya tengo la plata Y 4 mil millones de pesos Que ya tenía Dentro del presupuesto Pues esos presupuestos Van a ser Para la otra razón Que se había propuesto En el endeudamiento Que es precisamente Para la S. Moreno y Clavijo O sea que ya tengo recursos Para poder cumplir Con lo que eran Los propósitos Del endeudamiento También la ley No permite Que en el último año Del gobierno Las administraciones Dejen endeudadas A las nuevas Que llegan Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araujana Los invitamos A que nuevamente Se conecten con nosotros A través de nuestras Redes sociales Mañana jueves A partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos La Lupa Araujana 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 Gracias por ver el video.